Megaman x5, en realidad me encanta más la portada en japonés pero así son los también se que te gusta cambiar todo y hacerlo más caca pero bueno como están gente bienvenidos a mi canal qué sé yo no se me da muy bien los saludos estoy haciendo este gameplay porque soy fanático de esta saga me jugué casi todos los juegos no exagero me falta solamente bueno casi todos dije ojo me jugué casi todos menos el star force y del 3 para arriba del battle network no me lo jugué ay qué juegazo esta música es buenísima en realidad no puedo escuchar nada la música porque está en un emulador malísimo sin audio pero bueno la primera vez que jugué megaman dije no, este es un juegazo así que no tengo el saldo ay qué pasó qué merga aria boludo yo pensé que aria era un pibe recién en x6 me di cuenta que era una mina porque no sé qué onda conmigo, yo sé que era un, te lo juro la falcon está, ahí está la falcon arma o no me acuerdo aria si si, nunca te ignoré jamás te ignoré, pero la primera vez es que están aria hijo de puta malditos los otros tío me cuesta mucho jugar con el, con el teclado ¡Ay! ¿Qué pasó? Ah, casi me caigo Este Mega Man X5 está... Me encanta mucho la introducción Ese es el nivel que más me gusta de todos los que sacaron O sea, después ya me aburre el resto Pero porque me lo juego varias veces ¡No lo tengo! ¡No lo tengo! ¡Cuálquiera! ¡Cuálquiera ese! Igual no soy tan manco como parezco En realidad en Joystick Soy mejor, pero con el teclado Con los botones así alterados Hablando de jugar mal ¿No vieron los nuevos gameplays que saca un chabón? Que sacan los japoneses estos del Legacy Collection Yo te juro, boludo, que me arranco a la casa Puseando el celular, loco No puede ser que sea tan... ¡Boludo! Son dos amateurs Como que dejate joder, chabón ¡Guau! Ah, yo lo maté y no me doy cuenta Este Sigma, boludo, no se canse de morir, boludo A mí sobre todo me gusta jugar con Zero No sé si se nota, soy fanático de Zero Fue el primer personaje con el que empecé a jugar al Mega Man En realidad empecé a jugar al Mega Man 8 Al clásico Y después jugué al X4 Y ahí fue donde conocí a Zero Que el chabón tenía la espada Re ágil el todo Y era más fácil para mí Pero... Oh, ¿qué quiero jugar? Ah... Vamos a hacer Pero con Zero es como que... ¡Fua! La verdad es un capo El tema es que por ahí he hecho O sea... Si te afectás mucho en la historia Espera, la puta O sea, si te afectás mucho en la historia Zero en realidad fue hecho para superar a X y Pulse tan forte, tipo Pero no me puedo concentrar en jugar al mismo tiempo Soy malo para estas cosas No sé por qué tú ¡Ay! En realidad yo siempre me la paso jugando así en difícil Lo que pasa es que sea un verdadero recto Tampoco intento romperme la cabeza porque después me pongo a bricoñar y todo Te di cuenta que jugando con X para mí es más difícil No sé si es porque me la paso... Jugué más con Zero Que con X, pero... Para mí eso sí Es más difícil con X Lo que tiene este Lake 5 es que... Depende como empieces es como va a acabar el juego, viste Si empezás con Zero el chabón va a tener el... Ah, muy bien, el Booster Va a tener el Booster y salva a Edge y cosas cada Y si me empezás con Nex Con Nex Zero pierde Booster y se arma todo el quilombo El final triste que se muere otra vez No salió... Nada, sigue simple Aparte está este bug o no sé lo que sea de Zero que complica... Me facilitan más las cosas Pero... Que se yo... Y a mi se me da por poner esto y coso Y a ella se la pasaron todo el tiempo A ella ya sé que reemplazaste a Iris, pero... Jaja Soy una basura Me encanta, dice... Tienes que saltar y disparar... Uy, uy, que pedo que paso Sabes que la idea de simulación memory hunter me surgió de esto en realidad ¿Qué? ¿Qué haces? Y bueno, no sé si quedó bastante claro... Pero la puta No sé si quedó claro de pedo Seguramente sí, no son tan tontos ustedes No creo que sean tontos No lo son Supongo que no En la caja del comentario díganmelo Ah... De reforferar a la con... No puedo ser tan manco Creo que la primera vez que lo jugué... La primera vez que lo jugué... La primera vez que lo jugué... Al X5 nunca le hice el tutorial O sea, directamente puse... Nuevo juego Díselo Y nada más, viste Bájate Pero... No sé, como que... Para mí esto sigue siendo algo negro Que nada que ver esto No, acá me remando Acá re... Se agachó, se agachó, se agachó Aaaaah Aparte eso me gustaba hacerlo De que... Si te disparaban el chabón Podía romper las balas, viste O sea, podías borrarlas O sea, podías borrarlas Yo te errei con eso Pero con... Con la X tenía que ser re dinámico Y hacerte... ¡Oh! Y ahora como esquivo eso Creo... No, no funcionó Jeje A esos pinchos que tengo... Le tengo miedo El X5 me gusta más Porque implementaron el hecho De que los robots pueden agacharse Bueno, sobre todo... X... ¿Qué pedo? ¿Qué pasa? X aún no tiene la habilidad De apuntar para el techo Pero... Para eso te alcen, ¿no? Jeje Bueno, a ver si puedo hacer esta pelea Sin comentar que... Ya me tocaron en realidad, pero bueno ¡Ah! Ya me tocó ¡Maldita X ya te odio! ¡Uy! La magma dragón ¡Holio! ¡Holio! ¡Ah ya! ¡Re aburrida la pelea! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Esta es la forma de cargar! ¡Aaa! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡No me importa! ¡Oh no! ¡Acero está atacando al Virus Sigma! ¡Ah no! ¡Ah la puta! ¡No! ¡No! ¡Donde! ¡Oh! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 ¡No!